y petro que permanecer en la sombra estar en la retaguardia causa una desvalorización que genera una personalidad de nunca merecer no puede reconocerse como valioso e importante es una de las charlas que tuve con jose alberto tejada algún día me habló en la preocupación que tenía por la tendencia de petro en auto saboteo la inquietud quedó y ahora volví a escuchar de otra fuente la misma interpretación lo que motivó a analizar más despacio que hay en la personalidad de gustavo petro para buscar lastimarse asumiendo actitudes que lo hundan que dice la psicología sobre el auto saboteo auto sabotearse en explicación simple es no merecer no ser lo suficientemente valioso para recibir un logro pero hoy lo expresó como miedo al éxito creo entonces que petro tiene muy marcado en su adn el sello de la exclusión la marca del marginado social igual a tantos compatriotas que pueden ser brillantes pero viven el rechazo social no terminar de encajar no son reconocidos no llegan a ocupar el lugar de las élites de los que sí merecen no es un problema económico o de cuentas bancarias es la exclusión social permanecer en la sombra estar en la retaguardia causar una desvalorización que genera una personalidad de nunca merecer no puede reconocerse como valioso e importante hijo de quien ningún mérito oficio o propósito quita esa marca el reconocimiento social tan significativo e importante en una sociedad de apariencias con lo con sello indeleble difícil de erradicar no tenerlo es un inri emocional constante entonces un hombre bien intencionado ya está ingenuo si ingenuo como petro cae en esa definición de querer lo mejor pero saboteándose a sí mismo por no merecer el logro no resiste el éxito no está acostumbrado a este considero que petro con muy buena intención quiso vique era una sociedad más equitativa conocen carne propia como se vive en los espacios marginados pero él es su peor enemigo para lograrlo ingenuo y confiado no tiene la malicia perversa de uribe ni la sagacidad de santos y menos la pendejada de duque no pertenece a la clase de los que se reconocen se recomiendan o se amparan el hijo de nadie está marcado por la ingenuidad que le dio la vida al no ser mirado por ningún importante muchos de sus errores le suceden por confiado por ser el bobo de la clase por creer en los demás se la hacen una y otra vez desde su hijo equivoca el camino pero intenta ser fiel a sí mismo entonces ahora después de tantos errores la única opción que encuentra es el auto saboteo volver a identificarse con aquello a lo que pertenece de donde tomó identidad la victimización es la salida es importante señalar como una personalidad marca el comportamiento que hasta una ideología cae ante el poder de lo que se es el transgeneracional de lata la obra serabia puede ser la que ve la que tiene la malicia de percibir que puede suceder la que lo cubre como mujer intuitiva y sagaz con preparación intelectual vislumbra lo que la personalidad de petro no capta ella es de los mismos pero a petro le sucede una y otra vez los que nombra su hijo sus colaboradores todos se la hacen hoy desconfía cada vez más de quienes lo rodean su mensaje es regresar aquello que lo nutrió por ello vuelve a las fuentes de donde tomó identidad su construcción de país fue torpedeado por saberes ignorancias intereses políticas y políticos que no soportaron un atisbo de cambio cuatro de cada diez lo quieren pero